Miren, amigos, estoy aquí en esta comunidad. Dice ahí, Tinguindín, Jesús Díaz. Allá tenemos, miren, el Cerro de Patama. Vamos a hacer el Cerro de Patama. Y voy rumbo a Tinguindín. Este camión no lo conozco. Yo ya hace tiempo quería venir por aquí. Porque se ve que está muy bonito. Muy arbolado. La carretera luce en muy buen estado. En fin. Y quiero compartirles esto, amigos. A todos mis seguidores. A todos mis compas, mis familiares. Allí en el 499. Porque estamos a pocos días de la Navidad. Estamos en la tercera semana del mes de noviembre. Y, pues, ¿qué les puedo decir, compas? Para todos aquellos que son aquí de esta área de Patama, de Jesús Díaz, de Tinguindín. Recuerden. Recuerden estas comunidades. Recuerden estos pueblos. Estos caminos. Estos árboles. Y, pues, si vienen para acá, vengan con cuidado. Disfruten de la alegría de vivir. Vivan en paz con la familia. En lo posible, pues. No me refiero, pues, concretamente a sus hijos, sino a la familia después de sus hijos. Yo creo que con sus hijos uno, pues, no tiene caso decirlo, ¿verdad? Los hijos son lo más hermoso que tenemos. La esposa o esposo, etc. Miren, ven aquí. En toda esta parte de acá, miren, se ha sembrado papa. Aquí todo esto es la meseta pura y fecha. Allá en el Valle de Zamora y abajo. No, pues, allá, no. Ya no se dan las papas. Y entonces se está produciendo papa aquí en la sierra. Ahora, un saludo para Ravir Nolasco, allá de Romero Guzmán, productor de papas. Saludos para la comunidad de Romero, de Torres, de Guzmán, de La Rinconada, de La Sabuceda. Y nos venimos para acá, para Tangacícuaro. Saludos para Tangacícuaro, para los Nogales, Chilchota. Y más acá. Matambal, Okumicho. Saludos para Radio Okumicho, compa. Ya sabes, échame un saludo ahí en tu radio, compa. Radio Okumicho. Y aquí en Patambal, fiestas, va a haber muchas fiestas ahora en diciembre. Colaboren, participen. Organícense bien para que los migrantes que vienen, estén a gusto, felices con su familia, disfrutando de esas hermosas tradiciones aquí en Patambal. Y miren, vamos a continuar. Está bien bonito el camino, ¿eh? Está precioso, ¿eh? Está en muy buen estado. No hay baches, pero como no conozco, tengo que irme despacio, ¿no? Porque ustedes saben que una vez que el camino se conoce, pues ya sabe uno dónde hacer el alto, tener más cuidado, una llantita que se nos pueda, ¿verdad? Averiar, o algo, otras cosas más graves. Pero esperemos que no, ¿verdad? Y ya les digo, queridos amigos, este es el trayecto de Patambal a Tingüindín. Aquí por la Meritita Sierra, miren. Qué bonito está. Miren qué hermoso paisaje. Me encanta esto. Miren. Aquí está. Pasa el celular ya para, así para diferentes lados, que la gente vea, vea lo imponente de la sierra. Y miren, así también de aquel lado, el lado derecho, los cultivos que hay. Estos cedros, aunque hay reforestación, lucen muy bien, ¿verdad? Algunos cedros que hay aquí a la orilla. Hay propiedades de aguacates. Aquí hay, ¿qué? ¿Qué son repollos? Ajá. Estos son los repollos allá. Más, ¿qué? ¿Qué haces? Papas. Más papas. Papas. La pura papa. A ver, para acá. Allá frente. Ahí está. Allá está la sierra, allá arriba. Aquí todos estos campos estaban llenos de árboles. Pues ya se han abierto estos campos a los cultivos de aguacate, de papas. En fin, básicamente el aguacate y las papas. Hay otros productos, pero que no se siembran en cantidad. Qué bonito está esto aquí, ¿eh? Aquí debe ser que... A ver. Cree que había una comunidad aquí. No, no la hay. No la hay. Bueno. Vamos a hacer un corto aquí, amigos. Y vamos a continuar. Para que no se nos alargue. Estamos en el trayecto carretero de Patamán a Tingüitín. Saludos para todos, amigos. Y vamos a estar en la cocina cotidiana. Tres nueve en el YouTube. Y no, no, cotidiana en el país. Tres nueve. Gracias.